No le dije que se va a dar desgarrándome con ventas Y le dije que muchas cosas me gustaron en la mente No le dije que mi espada me moría a volverla No le dije que mi espada me abriendo No le dije que mi espada me haría a volverla Yo compartí que mi espada me abriendo